Es una sensación de sentimientos encontrados, por un lado me siento feliz, orgullosa de mí misma de haber concluido el sueño y la meta que me tracé hace algunos años de ingresar a las filas de la Armada y principalmente a la licenciatura en enfermería naval. Hay que tener vocación para servir al pueblo. Creo que el día de hoy estamos listos para desempeñar nuestra función como profesionales, servir a nuestra patria, servir a la asociación, a nuestros derechohabientes y a todo el personal aquello que requiera de nuestra ayuda. Y estamos listos para servir a México. Es muy gratificante para mí y para mis compañeros lograr egresar de una escuela que se ha y de una institución de tanto prestigio. Nos llena inmensamente de gratitud y de felicidad estar aquí y de que en el futuro nosotros podamos ayudar a las personas que son el pueblo mexicano.